¿Cuántos pasos sin pensar? ¿Hacia dónde avanzar? ¿Dónde embarrizar? ¿Lo que ayer sentí al despertar? Busqué en mi razón Reflejos de tiempos perdidos Por una pseudo claridad Me quise convencer y estar mejor Pero nada es lo que pasa Parece cuando uno está feliz Ciego de risas No soy yo 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 ¡Suscríbete! No sirve estar triste cuando ya es tarde para arreglar No sirve el lamento si la experiencia nos enseñó Que solos podemos sanar Que solos podemos seguir Que solos vamos a estar Hasta el final Y yo también get into life the best he can Es voluntad, nuestro motor Es amistad sin ambición Son guitarras que suenan mal Es voluntad, nuestro motor Las historias suman experiencia útil para estar bien Ningún marinero se hizo capitán en aguas mansas Y solos podemos seguir Si solos pudimos siempre Solos vamos a aprender Que solos vamos a estar Hasta el final El segundo Y solos podemos seguir Muchos vamos a aprender Siempre vi lo que busqué Lo que había detrás A través de la pared Escuché vientos quebrar Soy tu voz, será la que me acompañará De un lado a otro entre estos días de mierda Soy tu voz, será la que me acompañará De un lado a otro entre estos días de... ¿Cuántas horas te encontré y no supe qué decir? Si es el tiempo a quien mate Ya no hay nada para mí Te recuerdo siempre acá Enseñándome a vivir Las espinas ahí están Pero puedo pasar Te recuerdo siempre acá Enseñándome a existir Las espinas ahí están Pero ahora puedo pasar Y avanzar Y avanzar Gris es el color ¿Qué saboreo hoy? ¿Cuándo estoy tan mal? Cansado de andar ya Altas murallas Aún por derrumbar Mientras tanto sigo moviendo mis pies Mientras tanto voy a hacer latir mi cien Y calmar Este mar Con mi canto Gris es el color Clame mi cuerpo Y se alimenta De los dioses que habitan la carne Falla enfermedad Resiliencia está Mientras tanto sigo moviendo mis pies Mientras tanto voy a hacer latir mi cien Y jugar a pintar con mi sangre Una nueva perspectiva sin igual Un lugar Donde vos Nunca faltes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. 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 Pensar hacia dónde voy, ubica en quién soy. Tranquilo porque sé Que hice mis cosas bien Parece que fue ayer En mi mente fue ayer Parece que fue ayer Empiezo a avanzar Empiezo a avanzar Lo bueno viene ya Te suelto y a avanzar Te suelto y a avanzar Mis recuerdos con vos Nunca olvidaré Pero esto es un adiós Te quiero y que estés bien Gracias por ver el video Cuántos siglos de evolución tuvieron que pasar Para encontrarme hace más de media vida Frente a una TV La sociedad entinta todo de ritualidad Transforma mi existencia en maquinal Y el respirar por lo que tengo como ideal Huele abrazar mi desapego contra todo mal Ah, evolución hacia atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tonos grises Firme frente al pasar Nada mueve a la verdad Y hago tiempo de ir descalzo entre las brasas de... Ser... 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 ¡Suscríbete al canal! Años pasan sobre mí sin congruencias Cuánto tiempo voy a tener que verme perder Todo lo que busco hoy es nada Todo lo que necesito tengo acá Alrededor... Alrededor... Buenos amigos y algunos tragos Tal vez un poco de humo por allá Sé que puedo ser... Sé que puedo ser quien siempre quise acá Sé que puedo estar bien No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! Había una vez Pero ya no más No me importa volver a donde empecé A qué llave san dábamos y me Dijiste que no Dijiste que con un pelotudo no Esas palabras mágicas que alguna vez nos dijimos ya No existen más No existen más Cuando mi mayor enemigo soy yo mismo Cómo duele ser un pelotudo ¿ Joe? E a veractory hè? Dijiste que con un pelotudo no Víde que no